A ver que empieza a conectarse la gente Más carilla, más sobre la lluvia, bien puesta ¡Venta, ven! Bueno, hola a todo el mundo Nada, ya he empezado a trabajar en el santuario Muchísimas gracias a todas las personas que... Lo siento, tengo que ir con la mascarilla Muchísimas gracias a todas las personas que me han dado ánimos y todo Ha sido muy importante para mí Y nada, esta mañana he hablado con un médico Y me ha dicho que normalmente cuando, después de cuatro meses Bueno, yo solo tuve síntomas en realidad los primeros tres días Lo siguiente daba positivo Pero lo que me ha dicho es que normalmente cuando lleva tanto tiempo sin síntomas y tal Es negativo, pero en el test sale positivo, en el test rápido Entonces tampoco hay una forma así concreta de... Esperar, es que estoy controlando menta Que la acabo de conocer, es preciosa Y bueno, así que nada Me ha dicho que sí que vaya con precauciones Que el problema que tengo con el test no es tanto que yo pueda ser contagioso Aunque aún así yo voy a ir todo el rato con mascarilla y guantes y todo Sino que aún no he desarrollado los anticuerpos Con lo cual yo no podía volver a coger Pero que bueno, que igualmente la semana que viene me repetiré el test Para asegurarme que ya tengo los anticuerpos y todo Y quedarme un poco tranquilo Y ya está Y bueno, pues nada, he estado aquí He estado un rato saludando a los pequeños Lo que parece que claro También intento que no se me acerque nadie Entonces no podía hacer un directo yo con nadie Porque nadie me podía grabar No llevo las gafas así que no puedo leeros ¿Vale? Me las he dejado las gafas No he caído Y nada, pero muchísimas gracias Estoy viendo los calzoncitos, me encanta mirar He conocido a menta Es decir, mirad No es por presumir He conocido a menta Le he dado el biberón esta mañana Bueno Ha sido... Eso no era tomarse el biberón exactamente Era un poco así Un poco más catastrófico, ¿no? Pero al final se lo ha tomado Al segundo intento ya He conseguido que se enganche al biberón Que es muy importante Es una fase muy importante dentro de un bebé Que se enganche Que tenga el reflejo de succión Y ahora ya me sigue a todas partes Bueno, a todas partes no Porque ahora estoy con ella afuera Y ya está esto Ha estado un ratito con flor Ha sido muy bonito Pero no esto Mirad, aquí viene Aquí viene Ven aquí, preciosa Ven a saludar a todo el mundo Es que no sé si la habéis visto bien en los vídeos ¿Vale? Mirad qué bonita es Y es que no lo puedo besar Pero mirad qué preciosidad Se me está bajando la mascarilla Un segundito Estas mascarillas que son un poco así desastre Y eso Mirad qué bonita es Saluda Hola Estoy con mi papi Estoy muy ajusto, muy feliz Sí Ya, me tomaron Me encanta esperar Un segundito A ver, ahora Me encanta mordisquearme la manga Eso ya me doy cuenta Y súper guay La verdad es que me ha gustado mucho volver Están todos como estaban O sea, eso es buena señal Estaban todos como estaban Muy bien He saludado a todos He estado un ratito con Flor Ahora voy a entrar Ahora otra vez con Flor Y nada Qué chava de menos esto Ha sido En vez más largo y más raro de toda mi vida Era como No puede ser Y digo, ¿qué hago aquí metido? Entonces un segundito Voy a abrir aquí Bueno Mirad Ahí está Floripendia y Napo Hola, guapos Entonces pues A ver Voy a abrir Como voy yo solo Y con esta muchas en brazos A ver A ver Que no he abierto Viene un segundito Siento que sea un desastre Y directo La verdad es que no lo tenía preparado Ven para adentro A ver Un segundito Estamos entrando Venga, venga para adentro Muy bien, muy bien Muy bien Que entro yo también No, no te vayas Que entro yo Vale, ya está A ver Pues ya estamos aquí Entonces Bueno Aquí está Flor Espera Un segundito Hola mi amor A ver si la ve Sí, ahí está Ahí está Está bien pequeña Flor Que ya no es tan pequeña Pero Mirad Y La muchacha me está intentando Mear el pie Me he movido lo justo Para que no me meen ¿Eh? Eso es que me quiere No, no mami no Y Ven aquí Ven aquí Ven aquí Bueno A ver qué hace A ver qué hace Venga Y Flor ¿Qué pasa? Si me mordís que hace el dedo Un segundito A ver si nos podéis ver así mejor Así Aquí está Está muy bien Flor Está guapísima así Está muy guapa con el pelo Con el pelo rapaete Y mirad Por aquí La menta Ahí ¿La veis? Vamos a ver a Napoleón Que Napoleón ha venido también Antes Mira qué bonito Mira qué bonito Yo creo que se van a hacer muy amigas Y bueno Y aquí está Napo Hola guapo Hola guapo Hola guapo Hola guapo Hola guapo Hola guapo Yo creo que también me está de menos Enseguida ha venido a saludarme Guapo Guapo Y nada O sea Estoy súper contento La verdad Me emociono mucho Cuando Cuando he venido Entonces pues Pues yo que sé Que estoy súper guay Vamos Vamos a Voy a coger la menta Y voy a dar una vuelta O espera La voy a dejar aquí Que a la que no he podido ver aún Es a Cheryl Voy a ver a Cheryl Que la quiero conocer La verdad Y Sí Porque mirad Mientras se queda ahí Muy a gustito con flor Así que Yo creo que si me voy No se da cuenta Yo creo que no se da cuenta Perfecto Así se queda tranquila Un poquito Se me cae La mascarilla Bueno Eso No he podido ver a Cheryl aún Así que He estado saludando A Vito Y a Rodolfo También he estado saludando A Ricky He saludado también A Pancho con sus pompitas Mirad Mirad las pompitas ¿La veis? Mirad Muy divertido Ay Se acaba de tirar un ptt Por favor Qué gracioso Qué ganas tenía de verlos Y a ver dónde está Cheryl Porque Porque antes he visto Como es tan pequeña Se pasa de un sitio a otro Se pasa de un sitio a otro Bueno aquí no está Voy a entrar aquí Un segundo A la guardia Lo siento No puedo Ver los comentarios Porque se me han olvidado las gafas Y no puedo leerlos Bueno Aquí está Baristo Hola Baristo Y a ver ¿Quién tenemos por aquí? Claro Como hace tanto sol Están todos un poco ahí Tiradetes al sol Aquí está Hola Olach Hola guapa ¿Me echabas de menos? Bueno Bueno Con sí conza Ella es muy apañadita Y Ah mirad Ahí está Ebro y Gali Se ha metido ahí Voy a verlos Ebro Ebro Ven aquí Ven Ebro También lo crié de pequeñito Poco después de Gali Y Bueno Sí que se va a acordar de mí Y aquí está Gali Un segundito Voy a saludar a Gali Que también la he hecho mucho menos Hola Gali Se ha puesto aquí un copito Uy 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 la Gali Uy Como le gusta que la rasque Gali también se rasca ya con el cuerno aquí Pues yo te rasco aquí Uy 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 Por favor Que rascamientos Seguro que no tan rascado como te rasco yo Uy Que ellos no te conocían tan bien Uy 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 Y que eres más bonita y no naces Más bonita y no naces Bueno pues Pues nada Voy a volver con menta Porque está en esa fase Que Que tiene que Que acostumbrarse a mí Porque como Va a dormir conmigo Entonces va a tener que Que seguirme Y eso Entonces es importante ahora que Que se acostumbre un poquito y demás Ay mira ahí está Cheryl Ay Lo que es que creo que Cheryl Como no me conoce Ay mira Ha venido Gali Ahí Ha venido Y yo también te he echado menos Mucho Y Y nada a ver Cheryl Porque Como no me conoce Y es así un poco tímida Igual Igual se asusta Ah mira está viniendo Hola Cheryl Hola Cheryl Mira ahí está Cheryl Hola Nada No 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 la quiero agobiar ahora Ya me la Me la iré ganando La Y Bueno la verdad es que no estoy acostumbrado A trabajar con mascarilla Estoy acostumbrado a trabajar con mucho calor Con mucho más de lo que hace ahora Pero con mascarilla No la verdad Así que Me hace un poco raro Ahí Y ahí Pues nada Voy otra vez con menta Creo que me voy a dar un pasito con ella Como esta zona es segura Menta Menta ven A ver aquí está el botón Ahí está el botón Ahí Menta Uy uy que juegan a cabetazos Bueno voy para adentro Un segundito Y La saco fuera Y me doy una voltecilla con ella Así que En la zona donde hay otros animales Otros habitantes La llevaré en brazos Ven cariño Ven aquí Ven aquí que te coja Ven Ven Ay Que se me cae el móvil Ahora Y Abrazo Ala Uy Ya está Mira que cosa más bonita Espera que se me baja otra vez Vamos Un segundito Ahora Vale para afuera Un segundito Lo siento por este directivo tan caótico No pensaba hacerlo Pero me he emocionado Y he dicho Venga Voy a decirle a todo el mundo que ya estoy aquí A ver Vale Un segundito Cierro aquí Cierro aquí Ven aquí menta Si es que Os preguntáis ¿Por qué le gustan tanto los bebés? Pues Por cosas como esta Menta Menta Ella la verdad es que es bastante Para ser un bebé así Jovencillo Jovencilla Es un poco ahí Muy curiosa Eso es guay Lo único es que se despistan más Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Cómo puedes correr tanto con esas patitas tan pequeñas? Menta Mira aquí Mira aquí Ven 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 ¿Ves qué hace? Es que está en el juego Ya habrá superado la semana de vida seguramente Y ahora son pura energía Como ya nacen caminando Bueno, les cuesta un rato Pero ya caminan al nacer Cuando llevan la semana ya Son pequeñas ninjas Pero si ya estamos Viverón ¿Para qué quieres ahora agüita? ¿Eh? Si ya estamos Viverón ¿Para qué quieres ahora agüita? ¿Estáis conectados ahí todavía? Que no veo nada Entre Que no llevo las gafas Y el sol Entre Que no llevo las gafas y el sol Estoy ahí Cegado completamente A ver si puedo leer No Ahora mismo con este sol Imposible Luego me voy a poner las gafas Y Yo os veré Ay mira ya viene aquí Espera Venga Venga Cuidado Cuidado que ahí te mojas Cuidado que ahí te mojas Ven para ahí Está seco Venga Ven que bonita Ven Eh Te me has cualado al otro lado A ver Ven por aquí Espera Que yo no puedo pasar tan ágil como tú Ven Oh Qué susto se va a dar Ahora en cuanto Ven Ven aquí Sí Muy bien ¿Qué pasa? Sí Ven aquí Muy bien Ven aquí Espera Ahí Espera Son moranutas para ti Ven ¿Quieres conocerlas? Pero Si quieres conocerlas En brazos conmigo A ver Un segundito ¿Dónde está esto? Ahí Ahora Bueno Vamos para allá Un segundito Mola subir la mascarilla Que se mueve abajo Vale ¿Quiere que saludemos a Ivana? Bien Vamos a saludar a Ivana Hola Ivana Hola Ivana Hola Ivana, mi amor Hola Uy Uy Que grande Si su nariz es como tú Si su nariz es como tú Si es que se me baja todo el rato Cuando le intento dar besos Es una cosa Es una mascarilla anti besos Y nada Y Y Y poquillo más Nada Nos vamos a despedir Porque Voy Al ir con el móvil Voy un poco Ahí Que no me apaño muy bien Voy a llevarlo en brazos Que esta zona tiene que unir en brazos Y quiero que vea un poco todo Entonces nada Muchísimas gracias Que ya estoy de vuelta Es va a ser una vuelta Un poco Esto Durante una semana Semana y media Pero bueno Estoy aquí Todos los desayunos Las aguas Biberones Y Vamos a dar el paseo Un besazo y un abrazo enorme A todo el mundo Y Espera Un segundo Que Que besazo y abrazo Espera Vamos a quitar esto Que no nos vea nadie Que Besazo y abrazo enorme Y que nada Que muchas gracias Por vuestro apoyo Por vuestras palabras De ánimo A quien A quien me ha tenido que aguantar Mi lentitud respondiendo email Durante estos días Que estoy yo sustituyendo A Rebeca Y Que si Rebeca me sustituye a mi Y nada Que un besazo Un abrazo Muchísimas gracias Que apoyéis al santuario Becan Que hacemos todo lo que podamos Por los animales Y nada Que Tengáis Buen inicio Buen inicio de semana Y a ver si encuentro El botón finalizar A ver Donde estaba esto Hace tanto que no hago uno ¿Vean?